¡Hola Saiyans! Pues hoy ha pasado, hoy ha pasado lo inevitable, se han filtrado cositas de Dragon Ball Sparking Zero. Antes de comenzar el vídeo me gustaría deciros, alerta, spoiler, se van a revelar aquí todos los personajes. Vamos a comentar hoy ya que ha pasado el día de forma más calmada todo lo que ha pasado y lo voy a explicar para que todo el mundo lo pueda entender, ¿vale? Y lo vamos a hacer con pruebas y con detalles, ¿vale? Para empezar, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Sparking Zero. Ayer se estrenó, que por cierto, gracias por el apoyo tanto en Instagram, en YouTube y en Twitter, sobre todo en Twitter, es una pasada lo que estáis colaborando. Ayer se estrenó el tráiler de los personajes de Dragon Ball GT. Muchos de vosotros me dijisteis que yo no iba bien encaminado, que Dragon Ball GT iba a aparecer en un DLC. Pues no ha sido así, entra como roster principal del juego y hoy han habido más sorpresas, porque esta mañana, sin querer, en Japón una marca ha revelado todos los personajes del juego, ¿vale? Los 10 espacios que quedan, más otros personajes adicionales, además no van a haber 165, parece ser, parece ser que va a haber más y os lo voy a explicar todo en este vídeo, ¿vale? Para empezar, nos levantamos con el tuit de la mañana, ¿vale? Como ya digo, alerta, spoiler, ¿vale? Es muy importante. Alerta, spoiler de Sparking Zero. Esto en Twitter, si queréis ver las noticias rápido, en Twitter, si me seguís, que lo tenéis en la descripción, lo vais a encontrar todo súper rapidito, noticias de las que luego hacemos vídeos o no, ¿vale? O cosas especiales. Al parecer se ha filtrado una imagen donde hay nuevos personajes de Dragon Ball Sparking Zero, como por ejemplo Tapion, Bojack, Cooler y demás. Viene de Japón. Aquí tenemos la imagen, me voy a quitar la cámara, ¿vale? Donde podemos ver ciertos personajes como Cooler Base, Cooler Transformado, Metal Cooler, podemos ver Android 13, podemos ver las tres transformaciones de Bojack, podemos ver Janemba Gordito, Janemba Final, Tapion, ¿vale? Pero es que hay más, porque si esto nos deja contentos, si esto que estamos viendo nos deja contentos, tranquilos, ¿vale? Porque nos vamos a ir a Reddit, donde el personaje, bueno, la persona que ha sido encargada de filtrar el gameplay en Japón, ¿vale? En Japón, pues ha filtrado cositas, ha filtrado cositas. Para empezar, en este gameplay, como estáis viendo ahora mismo, ¿vale? Me voy a quitar la webcam para que lo veáis, luego lo veremos con más detalle. Tenemos el roster de plantilla de personaje y nos podemos observar, si veis mi ratón, que al lado de Goku Super Saiyan 4 tenemos un Goku Kit, ¿vale? Yo creía que era de Dragon Ball, pero no lo sé. Y luego tenemos un personaje bloqueado. Este personaje bloqueado, ¿vale? Que veis aquí, este personaje bloqueado que veis, digásemos, una, dos, tres, en la cuarta línea, parece que es Goku Daima, que sería el personaje, si todo sale bien, el personaje que sería filtrado en Dragon Ball Sparking Zero, ¿vale? Vamos a ver si os parece el roster de personajes, ¿vale? Que esto es bastante interesante. Tenemos a Goku Z, nos enseña a Goku... Es la versión japonesa, ¿eh? Nos enseña los diferentes tipos de Goku que hay, ¿vale? En este gameplay, que parece ser que está ya al completo. Luego enseña a Goku Pequeño de GT, al Super Saiyan, al Super Saiyan 3 y luego al Super Saiyan 4, ¿vale? Y luego, ¡epa! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Esto podría ser Kid Goku? ¿O Goku Daima? Es que por la forma del palo, por el traje y demás, luego tenemos otro tipo de personajes, como estáis viendo, que ya se han confirmado en este gameplay, el Doctor Robot este también, Tarles, el Android 13, como estáis viendo aquí, no parece que sea fake ni nada de eso. Metal Cooler, a Metal Cooler le ha pasado algo, porque lo veo un poco raro en la cara. A Metal Cooler en la cara le veo que se ha hecho algo, como una Lipo o algo, porque lo veo un poco raro, ¿no? Luego tenemos a Lorde Slug. Miradlo, qué bonito, Lorde Slug. Lorde Slug base también. Tenemos a Bojack, ojo, cuidado. Y aquí tengo que saludar a mi querido suscriptor Adri, que me ha pedido muchas veces que esté Bojack, pero está con su transformación final, ¿vale? También, o sea, es decir, es una pasada este Bojack. Es una auténtica locura. Tenemos a Janemba gordito. Lo estáis viendo, ¿no? Janemba gordito. Janemba final. Tenemos a Tapion, ¿vale? Tenemos a Tapion, como estáis viendo. Tenemos a los personajes de GT, como estáis viendo por aquí. Tenemos a Vegetta, BBGT. Son muchos los personajes que hay, ¿eh? Son muchos los personajes que hay en este Dragon Ball Sparking Zero. Y luego daré una opinión, una reflexión respecto a lo que me parece el juego, que también lo hemos hecho en Twitter, y habéis apoyado muchos el tuit. Tenemos ahí a Zamas, a Zamas fusionado. Tenemos a Hit, tenemos a Frost, tenemos a Kyabe, tenemos a Kyabe Super Saiyan, tenemos Kale, Keflakaulifla, todo eso ya lo sabéis, que son los personajes que están, ¿vale? Tenemos a Jiren, Jiren Full Power, tenemos también a Kakunsa, tenemos a Ribrian, tenemos a Bergamo. Tenemos a Toppo, dos versiones de Toppo. Toppo God of Destruction, ¿vale? Que esto me ha parecido una barbaridad. Toppo God of Destruction. A mí me ha parecido increíble. Luego aquí, lo que muestra es un poquito de gameplay, ¿no? De esta versión. No sé si podremos ver alguno de los nuevos personajes. No sé si los podremos ver, creo que no, ¿eh? Fushet Zamas contra One. El mapa del planeta destruido de Zamas. Tenemos aquí a Janemba. Miradlo. O sea, que esto es real, gente. O sea, que no es un edit. Que está Janemba aquí. Que está Janemba. Que se van a pegar. Que se van a pegar Baby Vegetta y Janemba. Pelea de gigantes, ¿vale? Como estáis viendo aquí en Dragon Ball Sparking Zero. Pelea de gigantes. Me ha parecido una barbaridad. Sé que es spoiler. No lo hemos hecho nosotros. Ha habido gente que se ha cabreado. La verdad es que no me importa. Tengo que enseñar todo el contenido de este juego. Todo el contenido de este juego. Lo hemos hecho de forma respetuosa, como siempre. De forma transparente. Y lo vamos a disfrutar. El día 8, si tenemos el juego, vamos a empezar en directo. Haciendo guías, jugando con subs, enseñando el gameplay. Por eso es importante que estéis suscritos y activéis la campanita. Y también, si no, enseñaremos la colección. Que seguro que tenemos una coleccionista porque está reservada. El día 11 de octubre. Si todo va bien, ¿vale? Tendremos la edición coleccionista. Y la veréis en el canal. Con la figura y con todo. Pelea de Janembas. Me parece una barbaridad. Vamos a ver esta pelea. A ver quién gana. Uf. Bárbaro, ¿eh? Bárbaro la de personajes que están enseñando en Dragon Ball Sparking Zero. Y que está saliendo todo bien, ¿eh? Está saliendo todo bien. Y voy a dar una pequeña reflexión. ¿Qué os parece? Ahora cuando acabe el combatito, voy a dar una pequeña reflexión de lo que me parece los personajes del Sparking Zero. Porque hemos de hablar. Hemos de hablar. Hemos de hablar porque estamos en una época complicada, ¿no? A nivel de videojuegos. Y quiero dar mi opinión. Y ver si vosotros estáis al corriente. Los combates de personajes gigantes van a ser una auténtica pasada. Lo tengo claro. Van a ser una auténtica pasada. Y los vamos a hacer en el canal. Vamos a hacer combates épicos. Y lo vamos a hacer de la mejor forma. Bueno, todo apunta a que esto es real como la vida misma. Tengo que felicitar a Bandai Nanko. A Spike Chunsoft. Y sobre todo tengo que felicitar a Jun Furutani. Que es el productor de Dragon Ball Sparking Zero. Pero que la época en la que llueven los DLCs tenga el valor de sacar 165 personajes más algunos adicionales sin DLC en el juego base tiene mucho mérito. Significa que el juego lo han hecho con cariño, con amor. Pensando en todos para que todo salga bien. Y luego ya, pues obviamente, los videojuegos tienen una nueva forma de obtener ingresos. Que es mediante los DLCs. Los primeros DLCs serán Dragon Ball Super Super Hero y Daima. Eso ya está confirmado. Pero todo lo que estamos viendo me parece una pasada, una locura. Y que estamos disfrutando mucho con este Dragon Ball Sparking Zero. Ole por todos los personajes que han sacado. Seguro que habrá alguno que se quejará. Lo siento, no llueve a gusto de todos. Pero por lo menos han sacado un roster de personajes mucho más grande que el que hay en Xenoverse 2. Que por supuesto seguimos jugando. Y seguimos dándole soporte a ese juegazo que me ha hecho a todos conoceros. Bien, pues esa es toda la información. Personaje especial parece que va a ser Goku Daima. Un montón de personajes revelados de Dragon Ball. El video en directo para que lo reaccionéis. Cooler que tiene algo raro. Lo hemos avisado en Twitter. Así que muchas gracias a todos los que me seguís. Y hacéis que Twitter... Porque es que en Twitter lo estáis petando. Estamos teniendo cada vez más likes, más visitas, más visualizaciones. Y si no queréis perderos ningún contenido. Pues como vida personal os recomendaría que me siguieseis en Instagram. Para ver mis fotos y mis reacciones y tal. Y en Twitter estoy más enfocado a las noticias de Dragon Ball y todo eso. Canal secundario oficial que ha habido mucha movida con la PS5 Pro. Lo tenéis en la descripción. Si os suscribéis me haríais un favor. A ver si llegamos a los 10.000 este 2025. Y Twitter e Instagram lo tenéis en la descripción. Espero que os haya gustado el video. Quedan menos de un mes para tener el Sparking Zero en nuestras casas. El mejor juego de Dragon Ball de la historia. Compañero. Para más información, noticias y novedades. Suscríbete. Activa la campanita. Sígueme. Dale al botón de like. Y nos vemos en un nuevo video donde los Saiyans unidos. Recordad. Jamás serán vencidos. Hasta la próxima. Chao. ¡Suscríbete al canal!